Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las disculpas, ¿verdad? Allí pues no había internet y según estuve preguntando pues era en toda esta zona de acá de San Salvador, ¿verdad? Entonces no era solo problema en mi casa, lo reiniciamos unos minutos antes de las 7, pero aún nada, ¿verdad? No teníamos acceso, pero pues ya gracias a Dios ya se restableció el servicio, así es que podemos comenzar con la clase, ¿verdad? Solo llevamos unos 7 minutos de retraso. Comprendo que los que tienen clase a las 8 se tengan que retirar, ¿verdad? Porque tampoco se van a retrasar en su otra hora de clase y los demás pues nos quedamos, ¿verdad? Para completar la hora de clase. Si es que podemos, ¿verdad? Que primero Dios pues y podamos, no volvamos a tener ese tipo de cortes, ¿verdad? Que podamos terminar la hora de clase. Este día iniciamos lo que es la tercera sección. Vamos a ver, este día iniciamos ya lo que es la tercera sección, ¿verdad? Este curso, como les digo, se van súper, súper rápido, ¿verdad? Este, no, no, no nos detenemos mucho, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando y aprovechar el tiempo lo más que se pueda porque así pasa, ¿verdad? Cuatro días la primera semana, cuatro días la siguiente semana y así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. con sus laboratorios, ¿verdad? Solo recordarles también lo importante que es que se conecten, ¿verdad? No es solo los laboratorios, sino que también el hecho de poder estar conectado en la clase. Vamos a ver, vamos a ver los temas de esta tercera semana, iniciamos, mire, con lo que es la validación de datos, ¿verdad? Por ahí tenemos el video y la plantilla, la validación de datos, aunque yo hace, ¿qué? Hace unos minutos antes les compartí este, mire, porque este está mucho más bonito, mucho más completo. Aquí vamos a practicar más validaciones y más funciones, entonces vamos a iniciar con este y después vamos a hacerlo de la plataforma, ¿verdad? Como siempre les digo, entre más oportunidad, más ejercicios, más variedad tengamos en la clase para poder desarrollarla, pues mucho más se aprende, ¿verdad? Hay laboratorios cortos esta tercera semana, perdón, uno, dos, tres laboratorios cortos esta tercera semana. El día de mañana tenemos el tema de la creación de índices con vínculos, ¿verdad? Cuando tenemos libros demasiado extensos, es importante la creación de índices para poder desplazarnos, ¿verdad? Vamos a trabajar los índices con macro y los índices también vamos a incluir acá lo que es la función hipervínculo para poder enlazarnos de un libro a otro, ¿verdad? Tenemos también la seguridad en los libros, proteger los libros, las hojas, las celdas, y el día jueves pues terminamos con el tema de consolidar los datos. Consolidar es unir, ¿verdad? Unificar información que tengamos en diferentes hojas de cálculos y esta herramienta de Excel de consolidar. Bueno, podemos consolidar con fórmulas y con la herramienta pues inclusive podemos extraer datos de otros libros, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con lo que es la validación. Miren, la validación nosotros ya la hemos estado trabajando en clases anteriores. La hemos estado trabajando, ¿verdad? Ahí con lo que es la lista, que es parte de la validación. Pero no solo es para crear listas, sino que también nos permite en sí, ¿verdad? Lo que la herramienta es, es restringir la información que se va a introducir dentro de las celdas. Entonces el objetivo dice que es lograr que los estudiantes utilicen la validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Usa la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Perdón, uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable, que es lo que nosotros hemos estado realizando, ¿verdad? Ahora, en este cuadro de diálogo de la validación de datos, en la pestaña configuración, nosotros podemos utilizar la validación para números enteros, para decimales, para la lista que es lo que hacemos, ¿verdad? Para restringir fechas, horas, la longitud del texto, para especificar que solo se va a poder introducir ahí una lista de caracteres, ya sean números o textos que puedan 5, 7, 10 caracteres, 11, los que se quieran, ¿verdad? Y en personalizado, pues ahí se utilizan para establecer lo que son funciones. En datos dice, seleccione una condición, defina el resto de valores obligatorios, ¿verdad? De permitir y datos según su elección. Los mensajes de entrada en la validación son importantes, ya que son los que definen si nosotros vamos a poder establecer los datos correctos o incorrectos dentro de las celdas. Tenemos tres tipos de mensajes de entrada, el mensaje de entrada de, vamos a verlos por acá, el mensaje de entrada, aquí tenemos la validación, mensaje de entrada, ¿verdad? Es el que se utiliza para que cuando le hagan clic a la celda, pues nos aparezca ahí como un comentario, ¿verdad? Son similares a los comentarios de Office, que le den una orientación al usuario de los datos que tiene que colocar ahí. Y el mensaje de error es el que tiene tres categorías, alto, advertencia e información. Alto es el de la categoría que no deja que los datos queden establecidos dentro de las celdas. Entonces, advertencia, le tira un mensaje de advertencia y posteriormente usted dice desea continuar o desea establecer los datos, usted le hace clic en sí y entonces los datos van a quedar establecidos, ¿verdad? Al igual que el de información. Estos dos tipos de mensaje de error dejan que los datos se introduzcan en la celda, aunque no cumpla con la validación. Entonces, yo siempre digo, dependiendo la importancia de esos datos, pues se decide, ¿verdad? Si se deja un mensaje de advertencia o de información. Y si es súper, súper importante que solo los datos que se necesitan se introduzcan en esa celda, entonces se utiliza el mensaje de error, ¿verdad? De la categoría de alto para evitar que esos datos queden ahí establecidos, ¿verdad? Ahora, comenzamos entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta es una lista de validaciones. Pongámosle de junio 23 porque ya pasó, ¿verdad? Por ahí el, perdón, el mes de, el año de, ya pasó por ahí, ya el año del 22. Entonces, coloquémosle ahí, ¿verdad? Notas correspondientes al mes de junio 2023. Aquí dice diciembre, fecha correspondiente de diciembre. Ahora, coloquémosle también aquí al 23. Le vamos a ir haciendo algunas correcciones a esto, ¿verdad? Porque estos siempre son libros que uno ya va utilizando, ¿verdad? Entonces, ahí aparecen, a veces algunos, pues ya se han utilizado en años anteriores, ¿verdad? Pero lo vamos a ir corrigiendo. Muy bien. Lo primero que vamos a iniciar es ver todas las restricciones que vamos a crear o las validaciones. Dice que los módulos, vean, miren, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco módulos. Ya nosotros hicimos listas con rango de celdas y listas con referencia de celdas. Entonces, en módulos nosotros vamos a crear la lista practicando lo que es el rango de celdas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar todas estas celdas y asignarles el nombre de módulos. Miren. Una vez que un rango de celdas ya tiene un nombre, ¿verdad? Nosotros podemos crear la lista sin hacer referencia a esas celdas, sino que con el nombre de ese rango de celdas. ¿A dónde queremos la lista para comenzar a crear los módulos para comenzar a llenarlos? Vamos a comenzar por acá, ¿verdad? La queremos acá, entonces venimos y seleccionamos todas estas celdas y nos venimos a datos. Y acá, ¿verdad? Vamos a seleccionar lista. Y aquí, con el signo igual, llamamos a ese rango de celdas, el cual se llama módulos. Vamos a ver, vamos a ver, módulos, así, miren, mensaje de entrada, seleccione, seleccione un módulo de la lista. Como el mensaje de entrada es como una indicación, ¿verdad? Seleccione un módulo de la lista, aceptar, miren. Aquí tenemos ya la flechita, ¿verdad? Que indican que ahí tenemos lista. Y aquí tenemos ya nuestra lista con los diferentes módulos que tenemos disponibles, ¿verdad? Entonces, llenamos aquí uno cada uno, uno para cada celda y acá los tenemos, ¿verdad? Notas. Pasemos a las notas. ¿Qué dice? Las notas deben de ser entre 1 y 10. No, este rango muy extendido, ¿verdad? Vamos a restringirlo un poquito más, entre 6.5 y 10. O sea, que el que tenga 6, que no pase, ¿verdad? Que no pueda llenar este formulario, digamos, como de notas o de inscripción para un siguiente módulo. Entonces, seleccionamos todas estas celdas, ¿verdad? Que son dos columnas y acá venimos a número entero. Vamos a ver, entre el mínimo, ¿verdad? 6.5 y el máximo 10. Mensaje. Ah, no podemos utilizar decimales acá. Vamos a ver. Decimales, cambiémoslo a decimales. Tal vez ahora sí nos deja. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, utilicemos lo que es decimales para que nos deje poner el 6.5. Y en el mensaje de entrada, acá le vamos a colocar, ¿verdad? La indicación que diga que la nota mínima es de 6.5. La máxima no, porque ya sabemos que la nota máxima es 10, ¿verdad? En un cuadro de notas. Y aquí el mensaje de error alto, ¿verdad? Porque no queremos que el que tenga 6, 6.4, 6.3, pues pueda colocar su nota. Aceptar, ¿verdad? La nota mínima es 6.5, 6.5, sí, 7.5, sí, 5, ahí no, ¿verdad? El mensaje de alto es para eso, para que no nos deje cancelar. Lo va a borrar, reintentar, nos va a activar y no nos va a dejar pasar, ¿verdad? 8, 9, y aquí vamos con la nota 2, igual, ¿verdad? 7, 8.5, 9, 6.8, 8.3. Lo que vamos a hacer es establecer acá dos decimales para esta, para esta celda, ¿verdad? Para que nos quede, para que nos quede completo, ¿verdad? Todos con un decimal, ya que podemos introducir la nota mínima con 6.5. Con la función promedio, función promedio, venimos y sacamos el promedio de nota de acuerdo a lo que tenemos. Mire, función promedio, 6.8, ¿verdad? 6.8 tiene y lo arrastramos y ahí tenemos ya el promedio. Hemos comenzado así como medio desordenado esto, ¿verdad? Pero ya lo vamos a, lo vamos a completar, ya sea de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, pero lo vamos a completar. El estado, mire, aquí dice la función es a utilizar, promedio y la función sí. ¿Para qué vamos a utilizar la función sí? Los que están trabajando por ahí, ¿para qué vamos a utilizar la función sí en este cuadro? Hola, hola. ¿Qué vamos a obtener con la función sí por acá? Vamos a ver qué les pasó. Están bien calladitos. Aquí tengo ya el chat para que me ayuden. Don Samuel escribió por ahí que no se iba a poder conectar por motivo de trabajo, ¿verdad? Acabo de ver el mensaje ahí y es el que nos contesta por ahí rápido, ¿verdad? Entonces, pues, ahora tienen ustedes oportunidad, los demás. Miren, por ahí hay 15, 14 participantes conectados. Entonces, comencemos, ¿verdad? Vamos bien hasta acá. ¿Dónde vamos? Yo sé que siempre don Samuel está ahí, sí, ¿verdad? Contestando, sí, todo bien. Y yo avanzo. Pero ahora que él no está, me gustaría que los demás, pues, también, ¿verdad? Si tienen dudas o preguntas, pues, como les digo, por aquí está el chat que ustedes puedan escribir o que activen su micrófono, ¿verdad? Yo siempre les dije desde el principio del curso que se les pide que lo tengan apagadito para que no se escuche interferencia de sus hogares, del atallo, del trabajo donde usted se encuentre. Pero que en el momento que usted necesite preguntar, ¿verdad? O contestar algo, participar, pues, que perfectamente lo haga. Así es que, vaya, Ana Claudia dice que al utilizar sí, da una probabilidad de falso o de verdadero. Exacto, Ana Claudia. Entonces, en este cuadro, ¿a dónde podemos utilizar la función sí? ¿Para comprobar el qué? Para comprobar si están aprobados o reprobados. Muy bien, Ana Claudia, de eso, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para utilizar la función sí para que de acuerdo a una nota, ¿cuál es? Vamos a ver, voy a, de nuevo, voy a activar el chat para preguntar cuál es el, cuál nota quieren que establezcamos como, como límite, ¿verdad? O como nota mínima para que estén aprobados o reprobados. Con tres notas que me den, esa la vamos a establecer. Siete. Muy bien, siete dice Xiomara. ¿Alguien más? Otra nota. Xiomara. Ana Gloria dijo seis puntos. Ana Gloria fue, ¿verdad? Sí. Sí. Bahía dijo seis punto cinco. Xiomara dijo siete. ¿Otra nota? Estamos esperando la tercera nota, ¿cuál sería? Bueno, entonces voy a comenzar yo a preguntar. Ya que, Cindy, ¿qué dice? ¿Qué nota establecemos, Cindy? ¿José? Estamos esperando la tercera nota. ¿Qué nota? ¿Verdad? Nueve punto cinco. Nueve punto cinco. Dice Marilu. Nadie va a quedar aprobado con un nueve punto cinco. ¿Verdad? Mejor seis. Ana Gloria. Ella alega por lo de baja, por lo de baja nota. Dejémoslo en ocho, ¿vale? Dejémoslo en ocho para que se nos queden dos. Entonces, vamos a utilizar la función sí. Mire. Igual sí, ¿verdad? Para analizar la prueba lógica, va a ser igual sí que seis es mayor. Mayor. ¿Le ponemos el igual o solo lo dejamos mayor? Igual. Igual o mayor. Igual o mayor. Igual o mayor. Igual o mayor. Muy bien. Igual o mayor que ocho. ¿Verdad? Punto y coma. Venimos a analizar el valor sí. Verdadero, que en este caso sería aprobado. Cerramos comillas. Punto y coma. No necesitamos anidar más la función sí, porque el valor sí falso va a ser que el que tenga menos de ocho va a quedar reprobado. Cerramos paréntesis y aquí está ya la arrastramos. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, la voy a seleccionar. Mire, tenemos dos reprobados. Dos reprobados y tres, ¿verdad? Son uno, dos, tres. Sí, miren. Siete punto cuatro reprobados, seis punto ocho reprobados. El ocho, como le pusimos el igual, el ocho quedó aprobado. Si no le ponemos el igual, el ocho queda reprobado. Ahí está la función para que ustedes la puedan realizar. Y continuamos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Gracias. Y contesten, por favor, ¿verdad? Porque eso me da la pauta para yo decir, ah, pues sí, han entendido hasta acá y yo continúo. Y como siempre les digo, si alguien se quedó o alguien necesita que yo le haga clic en una celda para usted ver la fórmula o la función, pues dígamelo, ¿verdad? O sea, yo con gusto lo vuelvo a repetir. Porque ya me imagino que usted se quede nada más acá en la lista. A lo mejor, no, es que no la hizo con las celdas, la hizo con algo. Y yo me quedé. Y usted tener que ver la clase ya como el video de tipo 10 de la noche, 10 y media, que a veces hasta las 11 lo he logrado subir solo por ver un proceso cuando aquí se lo puedo mostrar en menos de cinco minutos, ¿verdad? Pero ahí vamos. Vamos ahora con las fechas. Vamos a establecer las fechas. No nos da acá. Dice fecha correspondiente del mes de diciembre, pero no hemos llegado a diciembre. Pero vamos a establecer por acá la validación para las fechas. Miren. Seleccionamos y nos venimos a datos, ¿verdad? La validación y nos venimos a configuración. Vamos a ver las opciones de fecha. Fechas iniciales, pues establezcamos únicamente dos meses, ¿verdad? De fecha. Coloquémosle desde el, bueno, el primero de noviembre es a sueto. Coloquémosle que desde el 3, del 11, del 23, ¿verdad? Pueden, fechas válidas, como decir, ya terminaron esos módulos. Entonces, en esas fechas tienen que, ¿verdad? Colocar sus notas. Y la fecha final, pues, hasta el 22 de diciembre del 23. Aceptar. Aquí no le pusimos un mensaje de entrada, la cual es necesaria, porque si no, ¿y aquí qué fecha puedo? Hasta puedo poner 26, ¿verdad? Porque ya el 26, pues, ahí ya pasó ahí la fiesta. Pero por lo general en esa semana hay vacación, pero no significa que no se puedan introducir fechas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a establecer, ¿verdad? Un mensaje de entrada. Ah, bueno, probemos el mensaje de error acá. Acá probemos el mensaje de error, ¿verdad? De advertencia, lo vamos a dejar, ¿verdad? Entonces, venimos y decimos 15 del 11, del 23. Estamos bien, ¿verdad? 15 del 11. Y aquí hay un formato diferente, miren. La fecha tiene un formato. Vamos a ir a ver la fecha. Porque yo puse 15 del 11 y ella me pone 11, 15. Vamos a ir a ver qué formato. Miren, ¿qué formato hay de fecha? Yo quiero este formato. Ahí está, hoy sí, 15 del 11. No era que había puesto 11 del 15, ¿verdad? Ahora vamos a establecer una fecha fuera de ese rango, como por la que le mencionaba. Miren, 26 del 12 del 23. Mire el mensaje de advertencia, cuáles son las opciones que nos da. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Desea continuar? Usted dice, sí, es que no terminé a tiempo y me fui a, ¿cómo le llaman? A extraordinario y ahí ya pasé, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya tengo las notas y ya puedo llenar como el formulario o algo así. Y eso lo deja, ¿verdad? Deja establecer ya esa fecha que no cumple con ese criterio, ¿verdad? 12 del 23, estamos bien. 10 del 11, estamos bien. 10 del 12, ahí estamos. Ahí vamos a dejar esa fecha fuera, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar. Vámonos con el teléfono. En el teléfono, mire, dice que para el número de teléfono solo se admiten 11 caracteres y debe mostrarse con el siguiente formato. ¿Cómo lo va a mostrar? Va a mostrar el código de área, ¿verdad? Que es 503, luego los cuatro números, un guión y los siguientes cuatro números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos todas estas celdas, nos venimos a datos, la validación, venimos a la configuración y acá, en número, acá, longitud del texto igual a 11. ¿Cómo vamos a escribir nuestro número de teléfono? 503, sin espacio, 79, 98, 45, 12. ¿Por qué él nos lo arregla así? Porque ya tiene una configuración de personalización. Vámonos al inicio. Mire, él tiene esta opción de personalización, pero si la eliminamos, como yo le compartí esta plantilla, usted le aparece así, pero si usted lo trata de hacer en otra celda, no le va a aparecer así. Entonces, hágale clic en eliminar, aceptar, y ahora los números le van a aparecer así. Legalmente, así le van a aparecer, introduciendo los 11 caracteres, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos para que no nos aparezcan así? Además de ponerle la validación de datos, nos venimos a personalizada y acá, mire, podemos elegir este. Miren, se recuerda aquí, ¿verdad? Esto se trabaja también en Excel básico enseñándoles a añadir unidades de medida a la celda o abreviatura de texto, dicho de otra manera, más simple, abreviatura de texto que usted necesite colocar dentro de la celda donde usted tiene número. Si usted coloca número y texto dentro de la celda y utiliza eso en una fórmula, operaciones matemáticas, eso no solo reconoce las fórmulas ni las funciones, ¿verdad? Mientras que si usted agrega, lo viene a configurar acá, ¿verdad? Para que ya esas abreviaturas de texto o de unidades de medida, de lo que sea, usted quiere que sean incluidas en las celdas, pues entonces ahí sí ya se las va a configurar porque ya ha personalizado el formato de la celda, ¿verdad? Entonces elegimos uno de estos formatos, uno, dos, tres, puede ser este tercero que tiene numeral. Viene acá a donde dice tipo, usted lo borra y ahí usted coloca el formato que quiere. Paréntesis, los tres numerales, los tres numerales, damos un espacio, ¿verdad? Aquí sí podemos dar los espacios para que nos quede separado, pero acá en la celda va a quedar con los 11 caracteres. Y acá vamos a representar uno, dos, tres, cuatro, los primeros cuatro dígitos de nuestro número de teléfono. Colocamos el guión y posteriormente van a ir los otros cuatro. Mire, aceptar. Aquí está como él me lo va a ordenar. Mire, ¿qué es el número, perdón, que ya tengo? 503, 79, 98, 45, 12. Aceptar, mire, entonces nosotros solo vamos a escribir los 11 dígitos. 503, pongamos un número fijo, 22, 76, 23, 56. Mire. 503, 25, 15. ¿Sí? 503, 98, 503, 75, 25. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con este formato? ¿Lo pudieron ustedes cambiar y hacer? Sí, todo bien, licenciada. Gracias, José. Los demás. Ana Gloria. Ana. Sí, sí lo pido. Muy bien. Pero, ¿lo eliminaron y lo fueron ustedes a configurar? ¿Sí? Porque creo que este formato ya estaba, ¿verdad? Pero supónganse que nos dicen acá. Hágalo. Hagámoslo acá de tercero. Mire, aquí, si nosotros escribimos 503, nada, ¿verdad? Ahí no lo va a ordenar porque no tiene ese formato. Ahora, si ustedes se fijan acá, hay más caracteres poniendo en cuenta que tenemos los paréntesis. Son dos. Ahí llevamos 14. El guión son 15 y el espacio son 16, ¿verdad? Pero la validación de datos hace que ese formato aparezca como de únicamente 11 caracteres. Que no cuente los paréntesis, que no cuente el guión y que no cuente el espacio. Ahora, ir a personalizar esto, ¿verdad? De nuevo. Datos. Perdón, lo voy a ir a hacer solo con la validación. Más formatos. Personalizada. Ahí está en general, ¿verdad? Elige usted la tercera, lo borra y comienza paréntesis, numeral, espacio, cuatro numerales de los cuatro primeros números de su teléfono, guión y cuatro numerales. Y ahí está ya ordenado. Quintos tres. Así se configura el formato de las celdas, ¿verdad? No hay preguntas ni dudas con eso. Continuamos entonces. Vámonos con lo que es el código. Para hacer el código, no quiero utilizar lo que es validación, sino que quiero utilizar lo que es función. La validación la podemos hacer con los nombres y los apellidos. Pero para hacer la validación, fíjense que quiero un código. Ah, pero no tengo los nombres. Comencemos entonces con los nombres. Apliquémosle aquí una validación así, algo rápida, ¿verdad? Que indiquemos que, vamos a ver, la longitud del texto. ¿Un mínimo de qué? Que los nombres tengan como mínimo. ¿Cuántas letras? Pongámosle como mínimo tres. ¿Hola? No, porque es nombre y apellido, ¿verdad? Van a ir separados. Pongámosle tres y pongámosle seis. No vamos a poder escribir ni nombres ni apellidos largos. Solo vamos a poder escribir nombres cortos. Vamos a verlo. Vamos a hacer así porque necesito estos nombres para la validación. Ana, un apellido corto. Cruz, un nombre corto que no pase de seis. Karen, un apellido corto. Vamos a ver, Aguilar, creo que se pasa. No podemos, ¿verdad? Solo de seis. Si alguien se ha pedido así Aguilar, ¿qué se va a hacer con esa persona? No, ahí la verdad es que en nombres y apellidos usted no va a poder establecer validaciones. Yo aquí un ejemplo. Es por ejercicio. Ajá, por ejercicio. Ahí es ilógico, ¿verdad? Es decir, no, usted va en el nombre y a usted le pusieron un nombre largo. Ah, na, cleto. ¿Cuántos tiene? Y no, pero hay, ¿verdad? O sea, hay nombres raros y. Mi apellido González se pasa. Ajá, se pasa. Pero aquí por el ejemplo, ¿verdad? Ah, vaya. No, porque en realidad no debe de ser así, ¿verdad? Da un apellido corto. Cortés. Pérez. Sí, Pérez, sí, ¿verdad? Otro nombre corto, Omar. Omar. Ajá. Otro apellido corto. Cortés. Cortés. Sí. Otro nombre corto, porque en esos no se debe de establecer validaciones. Aquí solo para que veamos que se puede restringir, ¿verdad? Lo de las celdas. María. Ruiz. Ruiz. Pero tiene cuatro. Silvia. Silvia. López. López. Ahí completamos los cortos, porque lo que me interesa son las iniciales de los nombres y los apellidos para hacer el código. Miren, quiero un código que lleve la inicial del nombre, la inicial del apellido y que lleve una numeración. La inicial del nombre, la inicial del apellido. Entonces, aquí lo que puedo hacer, vamos a comenzar así, miren. Es utilizar la función izquierda. La función izquierda se utiliza para extraer las primeras letras, ¿sí? de una cadena de texto, de lo que se encuentre en una celda, ¿verdad? Esta función pertenece a la categoría de funciones de texto. Entonces, se utilizan para eso como para crear códigos. Entonces, B6, quiero que de la celda B6, ella se traiga un carácter. Después del punto y coma, yo pongo el número de caracteres que me quiero traer. Bueno, cierro paréntesis y ahora voy de nuevo con, voy de nuevo con, voy a concatenar. Este es el signo para concatenar, ¿verdad? Voy a concatenar izquierda, de nuevo la función izquierda. Aquí estoy anidando funciones, ¿verdad? Y concatenando. ¿Qué quiero ahora? Que de la C6, punto y coma, él se traiga un carácter. Cierro paréntesis y ahora podría yo decirle, ¿verdad? Que él se concatene y que me coloque, por ejemplo, 001. Vamos a ver. Mira. Ahí tenemos ya el código, ¿verdad? A, C, de Ana Cruz, 001. Pero, ¿saben cuál es el problema con esto? Vaya, lo arrastramos y él, sí, ¿verdad? Silvia López, SL, 001. El problema acá es que la numeración no va a cambiar. ¿Sí? En este caso, la numeración no va a cambiar. ¿Saben qué es lo que se hace en alguno de estos casos? Lo vamos a hacer. Se agrega, miren, otra columna. Vamos a ver acá. Insertar. Se agrega otra columna por acá, miren. Y esta numeración se viene a hacer acá. Acá, por ejemplo, 001. Vamos a ver acá. Recordemos que le vamos a poner un apóstrofe para que no nos elimine. ¿Verdad? Ese... Esos ceros, 001. Ahí está. Dos se me fueron. Vamos a ver. No, entonces no me ha salido el que quiero. Ahí. 001. Ahí lo tenemos ya, miren. Y venimos y lo arrastramos, ¿verdad? Y ahí tenemos esa numeración. Entonces acá, en vez de concatenar con el 001, venimos a concatenar con la celda A6. La vamos a colocar entre paréntesis. Y ahora... Ah, pero nos va a aparecer esa comita. Entonces, no, no quiero que me aparezca esa comita. Y sí quiero que lleve la numeración. Vamos entonces a cambiar acá. Pongámosle formato de texto. Si queremos que quede en los ceros, lo podemos hacer con el formato de texto. Miren. 001. Y como esto lo vamos a ocultar, no se van a ver, miren. Ahora sí. Concatenamos con... A6. Miren. Y ahora sí. Ahora sí la vamos a arrastrar. Y ahí va a estar 05, 06, ¿verdad? Y esto, lo que se hace, miren. Es aplicarle a ese texto, ¿verdad? Color blanco. Usted la puede hacer acá muy pequeñita. Le da clic en omitir error. Y con eso pareciera que ahí lo que tenemos es... Un pequeño margen, ¿verdad? Que hemos dejado... Muchas veces cuando usted ve que los ejercicios comienzan en la vez, porque en la A hay algo, ¿verdad? Miren. Y usted dice aquí en la A que está, verlo. Se han ocultado para que no se vea ahí, miren. Y ahí usted ya tiene toda la numeración para que acá no le aparezca, ¿verdad? Con el 0101, todo, sino que pueda tener esa numeración correlativa. Entonces acá no le vamos a aplicar lo que es validación, sino que lo vamos a utilizar así. Preguntas. Nos quedó claro. Aquí está la función. Izquierda, ¿verdad? C6 es la referencia de la celda de donde me voy a extraer un carácter. Ese 1, ¿qué significa? Que me quiero traer un carácter. ¿Qué sucede si yo acá en vez de 1 pongo 2? Pues entonces significa que me voy a traer dos caracteres de esa celda, ¿verdad? Y la función izquierda trae el primero. Está la función derecha que extrae E de el último de la derecha. Nos quedó claro. Dígame, dígame. ¿Qué hizo en la columna A? Eso no lo vi. Puso en blanco. Sí, en la columna A puse la numeración y para que no se vean los números la puse. Le apliqué acá el color de fuente blanco para que no se vean ahí los números. Eso es únicamente ahí de formato de estética, ¿verdad? Para que no se vea que acá, imagínese que usted tiene acá un listado de 100 códigos, ¿verdad? Y usted no quiere que se vean. Entonces usted hace esta columna bien delgada, ¿verdad? Y les aplica color blanco y con eso pues pareciera que la columna aquí está únicamente como margen, ¿verdad? Y esos números son los que hemos concatenado para realizar los códigos, ¿verdad? Hacer los códigos que son la primera letra del nombre y la primera letra del apellido. Aquí está la función. Gracias. Bueno, Xiomara, ¿alguien más? Copien por ahí la función, ¿verdad? Trato de mantenerla por ahí en las celdas para que ustedes la puedan realizar, ¿verdad? Este signo es el que utilizamos para concatenar. ¿Puedo continuar? Bueno, aunque esto ya lo... Aquí ya tenemos ya todas las validaciones. Aquí ya tenemos este cuadro, ya lo completamos, ya tenemos todas las validaciones, ¿verdad? Pero quería mostrarle otra. Tenemos todavía tiempo. Vamos a ver el video de la clase y después les voy a mostrar una validación para iniciar únicamente con ciertas palabras dentro de una celda, ¿verdad? Como establecer que usted va a crear códigos de fruta, por ejemplo, ¿verdad? Códigos de fruta y entonces todo debe de iniciar en esta celda con las iniciales fru, ¿verdad? Entonces, que no se puede iniciar en esa celda con otras iniciales que no sean eso. De eso también se hace con fórmula, ¿verdad? Esa sí va dentro de la validación. Vamos a ver el video de la clase para ver si logramos trabajar en esto. Pero si no, pues ya con el video ustedes lo pueden trabajar. Aunque esto ya es lo que nosotros hemos estado realizando. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta validación de datos. La validación de datos en Excel se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Una de las opciones más utilizadas de la validación de datos es crear una lista desplegable. A continuación, a través de esta plantilla de trabajo, te voy a mostrar cómo realizar tres opciones de configuración de validación de datos. El ícono de validación de datos se encuentra en la pestaña datos. Hacemos un clic sobre su ícono para abrir este cuadro de diálogo en el cual encontramos las opciones para la validación de datos. Primero, en el campo permitir, vamos a ver todas las opciones que tenemos a la hora de configurar la validación de datos. Cualquier dato, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. También tenemos en la pestaña mensaje de entrada y mensaje de error. Estos mensajes se configuran para ayudar a los usuarios a orientarlos al tipo de datos que deben de introducir dentro de las celdas. En este caso, te mostraré que hay tres tipos de mensajes. El alto, el de advertencia y el de información. Dependiendo del tipo de mensaje que selecciones y que configures, los usuarios podrán dejar establecidos los datos dentro de la celda, ya sea que estos sean correctos o ya sea que estos no sean correctos. Pero deben de orientarlos a través del mensaje de error el tipo de dato que ellos deben escribir. Primero, vamos a seleccionar la celda donde queremos establecer la configuración para el tipo de dato que van a introducir. Una vez seleccionada, abrimos el ícono de la validación de datos. En este caso, dice, la configuración que voy a establecer es que los usuarios puedan introducir únicamente números enteros. En este caso, en permitir, selecciono números enteros entre. Aquí podemos establecer un número mínimo. Voy a establecer que el número mínimo que van a poder introducir es 10 y el número máximo va a ser 99. Ahora vamos a comprobar. Si yo escribo 25, no habrá ningún problema. El problema será si yo escribo 100. Como ves, ese dato no está configurado para que quede establecido dentro de las celdas. Y aquí está el mensaje que no me dejará dejar ese dato establecido. Dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le damos cancelar, el dato se va a borrar. Muy bien, continuemos con otra validación de datos. También podemos establecer en el caso de las fechas. Vamos a seleccionar la opción fecha y aquí vamos a establecer una fecha inicial. Por ejemplo, 1 de enero del año 2010. La fecha final es 1 de enero del 2015. del 2015. Solo hay un rango de 5 años en el cual los usuarios pueden introducir una fecha. Voy a escribir una fecha 12 de mayo del 2017. Esta fecha no coincide con el rango establecido, por lo tanto, no quedará activa dentro de esa celda. Voy a escribir una fecha que coincida con el rango de esa celda establecida. 12 del 12 del 2014. Ahora sí, ese dato lo puedo dejar establecido. Muy bien, pasamos a la siguiente hoja donde encontramos la creación de listas con validación. Esta opción es muy útil cuando queremos que los usuarios únicamente seleccionen a través de una lista desplegable una de las opciones disponibles. Y así evitamos que estén escribiendo datos que no coinciden con los que necesitamos en ese rango. Voy a seleccionar todas las celdas de esta hoja. Ahora, me vengo a validación de datos y ahora voy a elegir la opción lista. Aquí puedo seleccionar la lista de origen que quiero que contenga esa celda. Estos datos pueden estar dentro de esta misma hoja o pueden estar en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro de trabajo. Una vez seleccionados, venimos a ver que en cada una de estas celdas se encuentra esta flechita que me indica que es una lista desplegable con las diferentes opciones que yo puedo elegir. A esto se le llama lista desplegable con validación de datos. Muy bien, pasamos a la siguiente opción que es la validación de datos personalizada, la cual nos permite a través de una fórmula evitar que los datos que se introducen en una determinada fila o columna sean repetitivos. Tengo este ejemplo en donde los códigos, tú sabes que son muy fáciles de confundir debido a que contienen letras y números. Vamos a configurar la columna C para evitar que los códigos que se introduzcan sean repetitivos. Elegimos la opción personalizada y vamos a establecer la fórmula. En este caso vamos a utilizar la función contar sí, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda o la escribimos de una vez C, dos puntos, C. Hola, aquí estoy ya de nuevo, se fue de nuevo el Inter, verdad, cuando estábamos por ahí viendo el video de la clase y me costó de nuevo poder entrar de nuevo, verdad, y acá sí son las 8 de la noche, pues comprendo que algunos se van a desconectar porque van para la clase de inglés, verdad, pero vamos a cubrir el tiempo que iniciamos unos 7 minutos más tarde. Y en eso pues nos vamos a quedar, verdad, con lo que es la validación de datos personalizada. Miren, esta validación de datos personalizada en el video estaba explicando, ya no lo voy a poner porque ya estaba por terminar y pues como el Internet está bastante inestable, verdad, pues ya está reproduciendo un video, pues puede que tengamos de nuevo un corte, verdad, entonces mejor lo vamos a hacer acá. Esta hoja es la que se descarga, esta hoja es la que se descarga este libro, es el que se ha descargado desde la plataforma, verdad, de inglés corporativo, mire, es la validación 1 que se muestra en el video, verdad, la validación 2 donde se hace la lista y la validación 3. Yo no me voy a poner a hacer esto porque ya eso ya lo hemos estado haciendo, verdad, hasta cierto punto es de alguna manera como lo que hemos visto los de los nombres de los apellidos. Lo que me interesa es la validación 3 que en esta pues utilizamos la función contar si con ustedes iniciamos este curso con la función contar si y esa función dentro de la validación se utiliza para evitar que se introduzcan datos repetitivos. Miren, les voy a dar un poquito de zoom, datos repetitivos dentro de la celda. Si usted se fija, aquí tenemos 10 códigos o 10 artículos, verdad, lo voy a hacer primero con los códigos y luego con los artículos. Miren, seleccionamos todas las celdas y nos venimos a datos a validación. Y si usted se fija, aquí está ya la fórmula, mire. Vamos a ver. Sí, sí, Ana Gloria. Yo sé que algunos se van a retirar como les comenté, pero los demás pues ya solo nos quedan unos 7 minutos, verdad. Entonces, y ustedes pues después pueden ver el video, verdad, de esta parte ya que es también importante dentro de la validación. Y los demás terminamos. Oye, no hay ningún problema. Aquí tenemos, ya sabe Ana Gloria, aquí tenemos ya la función, mire, con la cual le decimos, verdad, que igual contar sí, C dos puntos, C punto y coma, C ocho, que es donde inician esos datos, sea igual a uno, o sea, sea un valor único. Eso es lo que está indicando, perdón, esta función dentro de esta validación, mire. Entonces, si nosotros aquí por error, verdad, o no por error, sino que a propósito tratamos de repetir un código, no nos va a dejar, mire. No coinciden, no pueden haber dos códigos iguales. Entonces, cambiemos esa fórmula, esa función, ¿qué sucede si acá le colocamos un número dos? Pues entonces ahí sí, ahí sí pueden haber dos códigos iguales. Lo que no van a poder haber es tres, mire. Ahí tenemos el código dos. Y aquí tratamos de, perdón, ahí nos va a quedar doce. Tratamos de poner el código dos. Ahí ya no nos deja. Ese igual a uno le está indicando que solo puede haber un valor único dentro de un rango, ¿verdad? Reintentar. No nos va a dejar, ¿verdad? Cancelar, pues entonces va a regresar al valor que coincide. Hagámoslo acá en las camisas para que lo hagamos de cero, ¿verdad? Nos venimos a cualquier valor personalizada y aquí iniciamos, mire. Igual contar punto sí. Abrimos paréntesis y ahora no es la celda C, ¿verdad? Sino que es la D, mire, de dos puntos. La pongo en mayúscula para que se vea más clara, pero en las funciones usted sabe que no importa si la función va en mayúscula o minúscula, ¿verdad? Puede ser como sea, ya que la columna pues está representada por una letra de alfabeto y no hay alteración si esta es mayúscula o minúscula. D, dos puntos, D, punto y coma y ahora D, ocho que es a donde inicia ese rango de celdas con datos. Cerramos paréntesis, colocamos el signo igual y igual a uno, ¿verdad? Porque quiero que solo haya una de cada uno de estos productos. Mire, ahí estamos bien, pero por ejemplo, si aquí en gorra yo trato de cambiar a camisa, aquí ya no me deja, ¿verdad? Aquí me indica que no cumplo con eso, no coincide con esa validación. Si nosotros ya tenemos datos en la celda, pues nos va a regresar ese dato, ¿verdad? Acá, si tratamos de poner gorra, no nos va a dejar tampoco, ¿verdad? Entonces, esta validación, como le comentaba, se utiliza para evitar que se introduzcan datos repetidos dentro de una celda, dentro de un rango de celdas específicamente, ¿verdad? Ahora, nos quedan unos tres minutitos, agreguemos una nueva hoja y vamos a ver. Solo quiero mostrarle la función que le, la validación que le mencionó. A mí, a mí no me salió la fórmula. ¿No le salió? No, porque puedo escribir repetido y no me, no me tira ningún mensaje. Vale, no sé si, pero yo este lo descargué y si venía, seleccione todas las celdas y véngase a, 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 texto en columna. Y véngase acá a la validación, no le aparece acá en personalizada. Ya le confío. Véalo por ahí, Xiomara, no hay problema. Bueno, sí me aparece. Vaya, ya ve, ahí está, lo único que... Sí me aparece la fórmula, pero, por ejemplo, ahorita puse repetida dos veces camisa y me lo agarro. Ah, Xiomara, es, perdón, Xiomara, usted se equivocó. La fórmula viene en los códigos, en los artículos no viene, en los artículos yo la hice. En los artículos yo la acabo de hacer. Acá no traía la fórmula, acá yo la acabo de hacer. Sí, 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 correcto. Yo acabo de hacer la fórmula así como usted la hizo en los artículos y ahí es donde no me la agarró. No le funcionó. Vuelva a hacer de nuevo, mire, igual contar punto sí. Seleccione todas las celdas, ¿verdad? Sí. Igual contar punto sí. Sí, dos puntos de punto y coma de. Ajá. Ok. Aquí se la pongo, mire, igual contar punto sí de dos puntos de punto y coma de ocho, cierra paréntesis, igual uno. Ok. Y ahora trata de. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno, vámonos acá. Solo quiero, por ejemplo, acá mostrarles el código, miren, supongamos que acá vamos a colocar código, ¿verdad? Y este es como una tabla de frutas y acá, pues, todos los códigos tienen que iniciar con frutas. Entonces, usted se viene, ¿verdad? Aquí en la longitud del texto puede ser igual a cuatro, le vamos a poner. La longitud del texto tiene que ser específicamente cuatro, ¿no? Vámonos mejor de una vez acá. Vámonos a personalizada. Acá lo vamos a hacer de una vez mejor, mire, porque ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, acá vamos a colocarle el signo igual y vamos a utilizar la función igual. La función igual se utiliza para comprobar si una cadena de texto son iguales. Igual, izquierda, esta es una fórmula función anidada porque la función igual es una y la izquierda es otra, ¿verdad? Igual, izquierda. Y ahora colocamos el rango de las celdas. ¿A dónde va a iniciar? En la c4, mire, c4, punto y coma, ¿cuántos caracteres queremos que lleve? Cuatro. Cerramos paréntesis, punto y coma, y ¿cuáles caracteres van a ser eso? Pru, guión. O sea, tres letras y el guión. Y cerramos comillas. Cerramos paréntesis. Y ahora, por ejemplo, si yo trato de iniciar aquí con un número, no es compatible, ¿verdad? Entonces, yo tengo que iniciar con fru guión. Y ahí sí. Pero veamos, ese fru guión ahora sí me va a dejar agregar más datos, ¿verdad? Fru guión 0, 0, 0, 2. ¿Sí? O sea, debe de iniciar siempre con fru, ¿verdad? Si yo digo, no, aquí ya voy a cambiar el código, ya solo va a ser fu 0, 0, 3. Ahí ya no lo deja, ¿verdad? Porque especificamos dentro de esta función que vamos a iniciar siempre con fru. A ver, se las voy a copiar. Hoy sí creo que ya es un poquito noche, ¿verdad? Creo que ya completamos la hora. Por aquí se las comparto. Copienla por ahí, ¿verdad? Y háganlo ustedes. Si usted la quiere hacer, usted trabaja en librería y usted la quiere hacer con códigos que usted tiene ahí o códigos de, no sé, de otra área, ¿verdad? Usted ahí la puede practicar. Yo de fruta se me vino así como a la mente, ¿verdad? Pero usted la hace, miren, igual, signo igual, ¿verdad? Palabra igual, izquierda, paréntesis, celda donde inicia. C4 es acá donde inicia. Este 4 es el número de caracteres que es el requisito con que inicia, ¿verdad? Los cuales son fru y el guión bajo. Si usted quiere que acá inicia. Y ahí se arrastramos, perdón. Sí, ahí se arrastramos en la columna. Sí va a generar el número 003, 004. Vamos a ver. Por la numeración, sí. Sí, ahí sí se lo va a completar. Entonces, y ahí usted lo completa. Ok. ¿Verdad? Ah, aquí ya sigue haciendo una copia. Pero acá usted sí puede venir y borrar que se lo le quede. Ah, pues se arrastró la validación. No, ahí dio error. Vamos a ver. Ahí está. Se arrastró la validación por el formato que copiamos, ¿verdad? Pero así se utiliza también para restringir, ¿verdad? Bueno, hoy sí hemos terminado esta clase, ¿verdad? Que ha sido un poco difícil. Ya varios se fueron porque tenían que irse, ¿verdad? Pero gracias a los que se quedaron por acá para que completáramos la hora de clase, ¿verdad? Iniciamos ya la tercera semana. Pues nos conectamos de nuevo el día de mañana. Esperemos que no tengamos inconvenientes y que podamos desarrollar la clase con normalidad. Que pasen una feliz noche. Que tengan un buen descanso. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós, Carlos. Adiós.